¿Qué pasa masters? Espero que estén muy muy bien el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo video Y bueno chicos, pues el día de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente Me gustaría hacer un pequeño tributo a Bray Wyatt, ya que hace unos días pues ya no está aquí con nosotros Y bueno, quiero hacerlo un poco a mi manera, un poquito con el estilo parte del canal Ya que hemos estado subiendo también WWE Rindiendo dicho tributo y recordando pues bastantes luchas Que fue desde su debut en el roster principal como Bray Wyatt, el devorador de mundos Hasta su última lucha como fue en Royal Rumble con Eli Knight en ese pitch black match Que sí, que yo sé que antes de Bray Wyatt estuvo Husky Harris Pero creo que no fue un personaje pues a destacar Entonces simplemente creo que sería bueno el hecho de que pues empecemos más que nada por lo que fue Bray Y no Husky Harris Que sí, que independientemente de cómo fuera, pues sí es la misma persona Pero en este caso pues por lo que más se le recuerda es por el nombre de Bray Wyatt No por el de Husky Harris Simplemente os explico cómo vamos a hacer las cosas Vamos a simular sus peleas Va a ser un pequeño resumen de las peleas Donde pues voy a estar comentando un poquito de fondo Cómo estuvieron las peleas tal Y sé que van a faltar bastantes Pero la idea es destacar las que para mí fueron las mejores O con las que más lo recuerdo a él Entonces si ustedes tienen alguna lucha favorita que dijeran No sé, a lo mejor la de la familia Wyatt contra The Shield Por poner un ejemplo Pues a lo mejor podemos debatirlo A lo mejor esa es la que más recuerdas tú de él O igual pues pueden dejarme en los comentarios cuál es la lucha preferida de ustedes Así que bueno, vamos con la primera lucha El primer combate que llegamos a ver Fue el de Kane contra Bray Wyatt Era una Inferno Match Que si bien Kane se sentía bastante cómodo en la lucha Y Bray estaba dominándolo un buen rato Se llevó la victoria gracias a su familia A la familia Wyatt Y pues bueno Creo que fue un punto determinante Pero bueno Vamos a ver qué tal nos va A nosotros En el juego Un dato curioso Que tengo que soltar Es que Primero es el WWE 2K22 Y no aparecía Bray Wyatt Lo raro es que Su entrada sí aparece La música no aparece Pero La entrada sí Pasa lo mismo Que con el demonio Finn Balor En el WWE 2K23 Están su atuendo Las entradas Hasta comentarios Pero No aparecen Y bueno Vemos ahí un poquito Al imponente Kane Que también Qué buen físico tenía en ese entonces Y comienza la pelea Nos lanzamos al ataque Ahí con él Y bueno Primero que nada Creo que Fue una de las peleas Más Tranquilas Que me Que me llevé Porque Era literalmente Estar atacando Todo el tiempo Porque no sabía Qué tan difícil O qué tan Fácil Podría haber sido Entonces Ahí nos ven Casi siempre Atacando Atacando Si bien Alguno que otro ataque Lo intentaba Kane Intentábamos Hacerlo Reversal Lo más Pronto que se pudiera Para Para intentar Que no nos Que no nos quitaran Mucho Mucha vida Y lo teníamos Bastante dominado A pesar de todo O sea Estaba en modo Leyenda Pero no lo sentía así Simplemente Si se sentía un poco Difícil Porque había Bastantes Reversals Pero Pues poco a poquito Nos fuimos Acoplando A A la A la dificultad Y bueno Pues nos íbamos Preparando Para Para intentar Acabar con esto Intentar hacer El primer Camblé Demoníaco Sorry si mi Francés O no sé Que idioma sea No era tan No es tan bueno Pero Pues bueno Vamos progresando Y ahí nos vamos Acercando un poquito A Kane Que Lo Lo dije una vez Y lo seguiré diciendo Que Forma Tan Tan Diferente De hacer su finisher O sea Esa forma de caminar Así como Como caminaba La del aro Y bueno Intentábamos el pin Y no No se podía Había que dar un poquito Más de espectáculo Había que pelear un poquito Más contra Kane Y Pues lo teníamos un poquito Ahí a A ver Set Porque No nos estaba haciendo El daño Que yo esperaba Que nos iba a hacer Pero no sé Supongo que fue La media Del personaje Que Que a lo mejor Nos ayudó Porque creo que Era un break De De 90 Creo Y creo que Kane Era como algo así Como 87 Obviamente no era mucho La diferencia Pero Pero creo que Si se llega a notar Un poco Y bueno Ya Ya estábamos Casi por finalizar La pelea No fue La pelea Más Más Difícil de todas A decir verdad Me sorprendió Que la dificultad No es tan Tan exagerada Como en otros juegos Y bueno Hacíamos la sister Abigail Y cuenta de 3 1 2 3 Pa' casa Bueno Ahora Vamos a una Pelea importante Que es La de Undertaker Contra Bray Wyatt Que si bien Bray no se llevó La victoria Creo que Fue un Punto clave Para demostrarle Al enterrador Que Él podía ser La siguiente Cara del terror Y creo que Se lo dejó Bastante claro Porque Hay un segmento Donde Le dice algo Y creo que Literalmente Es El pase De antorcha Y bueno Ahora Vamos a ver Que tal Se nos da En el juego Nos Estábamos Enfrentando A un Undertaker Que Estaba En su casa Estaba En Wrestlemania Creo que Si mal no recuerdo Era Wrestlemania 31 Creo recordar Y bueno Comenzamos Con un Pin Rápido A ver Si podíamos Sorprender Pero Pues Undertaker Es que Hombre Es demasiado Undertaker Nos Nos estaba Nos estaba Haciendo Muchísimo Más daño Que Que Kane En todo En toda la partida En toda la partida Anterior Empezamos un poquito Ahí con nuestro Movimiento personal Y de pronto Se apagan las luces Y Undertaker Detrás de nosotros Ahí está Y Ahora si Nos tenía A A pedir de boca Nos arroja Ahí contra las cuerdas Y Y es que Yo ya estaba Preocupado Porque Nos estaba Literalmente Nos estaba Esquivando Todo Intentamos La Sister Abigail Besito Y nada Nos seguía Revirtiendo Todo Y Y creo que Es de los De los Pocos Que si nos dio Una batalla Bastante Bastante Buena Nos ataca Con el codo Y bueno Se viene Algo Importante Ahí No pude Hacer Reversal Fui bastante Lento Y se vienen Las health gate Las puertas Del infierno Por parte Del enterrador Y ahí Poco a poquito Si se puede Si se puede Y Logramos salir Ahora Nos llevaban A la escuelita Nos llevaban A A la vieja escuela Taker nos iba a enseñar Como se hacía En sus tiempos Y Vámonos Ahí Intentaba un poquito El pin A ver A ver que tal Y Uno Dos Y a puntito Del tres Logramos Zafarnos A puntito Del tres Taker ahí Super cabreado Porque Porque no No nos podía Hacer La cuenta Pero Iba a Recurrir a algo Y es La tumba Rompecuello Y La ejecuta Su posecita Y Uno Dos Dos Y tres Igual Que En la vida real No pudimos Contra Taker Ya que Pues bueno Es de los personajes Con muy buena Valoración Era Uno de los Mejores También En otros años Cuando salía Con media Noventa y cuatro Noventa y siete O así Pero No pudimos Fue Bastante duro Nuestro rival Y Y es que Estaba en WrestleMania No podíamos Hacer más Nos tocaba Una Tarea Difícil En Elimination Chamber Donde Bray No lo tuvo Fácil Porque Se enfrentaba A Dean Ambrose The Miz Baron Corbin John Cena Y AJ Styles Era una tarea Difícil Para el Devorador de Mundos Donde Le costó Bastante Pero Algo Impresionante Fue Lo que acaban De ver Una Sister Abigail A John Cena Y a su Casa Eliminaba A John Cena Que Estaba en un Muy buen Momento Para Quedarse Simplemente Mano a Mano Contra AJ Styles Que también El cabrón No es poca cosa Estaba ya Desesperado AJ Styles Queriendo hacer El antebrazo Fenomenal Lo agarra Un poco Extraño Bray Y si bien El enganche También es un poco Raro Porque a la cuenta De dos Ya logra Levantarle bien El pie El público Estaba Emocionadísimo Estaba No sé Como Como que no Se lo creían Y lo mismo Pasó a mi O sea Yo dije Que No No puede ser Como que Bray campeón Y bueno En el juego Lo que intentamos Fue Igual Ponerlos En el mismo Orden John Cena Y AJ Styles Primero Luego salió Dean Ambrose Y después Nos tocaba salir A nosotros Donde teníamos Al comité De bienvenida Donde AJ Styles Iba por nosotros Ya Ya estaba Ahí Queriendo atacarnos Y logramos Defendernos un poquito Bien Pero Fue De las peleas Más difíciles Junto con la De Taker Porque Taker Te esquivaba Todo Y aquí La más mínima Caída Te hacía un Montonazo De daño Bueno Faltaban 10 segundos Para que saliera El último participante Que era de Miss Mientras yo me estaba Echando un sueñito Allí al lado De su cámara Campeándolo tantito Esperando a que saliera Y Y creo que fue Una pelea Difícil No Lo siguiente Si la de Taker Fue 4 estrellas Esta Por 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 lejos Era Unas 5 estrellas Y Y como lo ven Nos enfrentamos Allí Hasta el final Contra AJ Styles Igual que en la vida real Preparábamos Ya nuestro Finisher Ya estábamos Por Por acabar Con AJ Styles Que a pesar de todo Pues ya estaba Aturdido Y ya es que Estaba cansadísimo El cabrón Casi no tenía vida Nosotros Todavía tenemos Un poquito más No No había tanto Problema Pero Pero es que Fue una lucha Difícil Pero en extremo Porque Aparte de que Si no te atacaba Uno Te atacaba Otro Bueno Igual Hacemos la cuenta Uno Dos Y tres Y nos llevamos El campeonato Logramos Logramos coronarnos Como campeones Igual que en la vida real Como lo hizo Bray Y creo que Todo Ha salido Bien Hasta ahorita No ha habido Ninguna sorpresa Ni nada Hemos logrado Ganar Todos los combates Tal cual fueron Y creo que Esta fue la única La única lucha En la que Casi casi Sentía que iba a perder Simplemente no sé Cómo aguanté al final Pero Logramos llevarnos El campeonato Bueno Pues Aquí Vamos a una Una transición Muy importante Como fue El personaje De The Finn Que Lo Lo dije una vez Y lo seguiré diciendo Que Personajazo Hizo Bray Wyatt O sea El cabrón Es un Maldito genio En todo Su esplendor Y bueno Este Lo vamos a hacer Un poco A mención Honorífica Ya que Pues Quería hacerlo Un poco Con Con la Con la lucha Tal cual En videojuego Pero Pero me fue Bastante difícil Encontrar Pues bueno La La entrada Que fuera un poquito Más parecida Así como Como ven aquí Con esa Con esa lámpara Que Cuando la vi Por primera vez Fue Quedarme Con la boca Abierta Como por Dos minutos Porque estaba Muy bien Elaborada O sea Era la La cara De Bray Wyatt Era Era una gran Representación De De lo que De lo que Era él Y Bueno Pues ahí Tenía un poquito El corazón Dividido De cierta manera Porque Se enfrentaba Bray Wyatt Pero también Pues Se enfrentaba Uno de mis luchadores Favoritos El hombre Extraordinario Que hace cosas Extraordinarias En valor Y es que O sea Si bien Finn No se vio Tan mal Era obvio Que la diferencia Era muy Muy diferente Estaban en otro nivel Finn Intentaba hacer Un coup de gras Y El Mandible Club Es el Mandible Club Entonces Pues Lo agarra Ahí Finn Intenta Defenderse Un poco Pero Es que Estaba Super over Aparte Era su debut No podía Perder en su debut Con Con el personajazo Como estaba Bien construido Entonces Finn No pudo hacer Mucho Y El demonio De Finn Se lleva la victoria En esta Parte Otra de las Rivalidades Que Fue Una joya Fue La de Randy Contra The Finn Retomaban un poco La storyline De hace Hace unos años Donde Randy Le quema La casa A Bray Libera Justamente A The Finn Y bueno En una En una pelea Que tuvieron Que mana De Finn Y regresa En Fastlane Para enfrentarse A Randy Orton Y pues bueno La lucha Me gustó bastante Como quedó En el videojuego Así que Bueno Nos enfrentábamos A El asesino De leyendas Atacábamos Un poquito Por aquí Un poquito Por acá Tenga la manita Pisotones Por doquier Y creo que Esta fue De mis luchas Favoritas Por toda La construcción Que tenía Por todo El Por todo El hype Que tenía Yo Porque también Randy Orton Es De los Villanos Mejor Construidos De todos Y bueno Obviamente También se le veía Fuerte A Randy Orton En el juego No No fue fácil Para The Finn Ahí era Era complicado El acabar Con Randy Porque de hecho Ahí pueden notar Que en cuanto A vida Nos Nos tenía Contra las cuerdas Ya Nos hacía Ahí el pin Y uno Dos Y logramos A Farros De De todas Las luchas Creo que Esta Fue un poquito Más Neutral Porque La de Taker Definitivamente El cabrón Nos hacía Reversal De todo Y Era prácticamente Imposible El ganarle En su Terreno WrestleMania Intentamos Ahí La rendición Del Mandible Club Pero Hombre Randy No nos lo iba a dejar Fácil Se zafaba De De la De la llave Y Obviamente El cabrón Nos hacía Reversal De De Finishers Y Incluso Nos conectó Ese RKO De la nada Como suele hacerlo Uno Dos Y a puntito Del tres Logramos zafarnos Es que Fue Una pelea Épica Y Utilizábamos Nuestra habilidad El apagón Nos poníamos detrás De Randy Volteate tantito Ven para acá Y vámonos con el Pitching Mandible Club Lo dejamos Inconsciente Pero Había Road Break Nos preparábamos Ya Ya estábamos Todos motivados Ya estábamos Listos Y Mandible Club Rendición Y sin mucha Complicación Randy se rinde De De manera Sorpresiva Gané Ese combate Pero Nos fue Bastante Bastante Bien Con The Feed En su Versión Quemada Bueno Pues Llegamos a la Parte final Donde El Ignite Se enfrenta A Bray Wyatt Fue su última Lucha En ese Pitch Black Match Donde Si bien La lucha Fue un poco Corta Pues Fue Fue muy Malo El que Esta Haya sido Su última Lucha Donde Pues Bray se lleva La victoria Sin mucha Complicación Ante El Ignite Pero Pero creo que Fue un punto Importante También para El Ignite Para crecer un poco Como personaje Como El ya lo dijo Hace unos días En el En el segmento De Tirándole un poquito Al Miss Pero Utilizando un poquito También Las referencias Hacia Bray Diciendo Que Y Bueno Pues Hasta aquí Dejamos Esta Parte Del Video Este Pequeño Tributo Que Si Que Se me Fue un Poco Largo El Video Y Tuve Que Recortar Algunas Que Otras Partes Más Pero Espero Que Les Haya Gustado Igual Déjenme En los Comentarios Si Hubo Alguna Lucha Que Ustedes Recuerdan O Les Gusto Bastante Esta Por ejemplo La La Lucha De De La Familia Wyatt Contra The Shield O Cuando Bray Y Randy Orton Se Convirtieron En Campeones En Parejas La Pelea De Strohman La Pelea De Rollins Que Independientemente De Como Terminó Pues Bueno Fue Fue Una Lucha Bastante Buena El Segmento De John Cena En Esa Firefly Punk House Pues Creo Que También Fue Bastante Entretenido Y Pues No Me Queda Más Que Decirles Que Pues El Legado De De Bray Va A Seguir Con Nosotros Por Fin Pues Pudo Reencontrarse Con Su Con Su Mejor Amigo Brody Lee Y Pues Creo Que Fue Uno De Los Luchadores Con Mayor Potencial Porque El Cabrón Tenía Una Imaginación Grandísima Y Se Notó En El Desarrollo De Sus Personajes Y Pues Nada Simplemente Queda Decir Que Descanse En Paz Ray Wyatt De 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 H Dos 율 Para H De ¡Gracias!